Y un cambio en la hervía, mira que tonto. ¿Después querrá algo más? Sí, sí, un destornillador y una escalera. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. ¿Qué haces? Que conozca bien la ciudad. Necesita algún objetivo. Banco de crédito suizo. Un día de trabajo, el resto de tu vida para disfrutarlo. ¡Dos fuera! Nos vamos. Dominic Toretto. Nos la ha jugado. Vaya, mira quién está aquí. No sé por qué lo ha hecho. Ese no era Dom. Voy a ocuparme de cerrillo. ¡Hablas! Ah, gu gu gaga. No, hablas de verdad. Vale, sé hablar. Veamos si sabes escuchar. Tráeme un café doble e intenta encontrar algún lugar donde hagan su suje. ¿Sabes? Me habían dicho que erais unos capullos engreídos. Pero no es verdad. Tío. ¿Qué? Me he equivocado de ojo. ¡Gruzbo del cinturón!